¿Qué es el Antiguo Hospital Madrazo? ¿Cuál era mi juego preferido? Bueno, pues sorprendentemente, aunque me gusta mucho el fútbol, nunca fui de jugar mucho al fútbol, era muy malo, ¿para qué nos vamos a engañar? Y tampoco recuerdo un juego exacto, yo recuerdo pues haber jugado a la peonza y con los cochecitos estos pequeños ahí por el colegio, que además teníamos un murito que era a la altura perfecta para ir con el coche siguiendo, no me acuerdo mucho de esa imagen. Ah, soy Tauro. Bueno, en los horóscopos la verdad es que no es una cosa que ni le haga mucho caso ni me crea mucho, no creo que tampoco sea muy diferente eso al resto de la gente, pero no les hago mucho caso, entonces tampoco sé cuáles son las cualidades de los Tauros, así que no tengo ni idea. ¿A qué edad? No, tal vez eso también explica por qué con 36 años sigo soltero y sin compromiso. Pues mira, te voy a decir, siendo sincero, si tengo un defecto muy grande, tengo muchos, pero bueno, el principal es que con los nombres soy malísimo. Me acuerdo del mío y porque es difícil olvidarlo, pero... Pues en el colegio estudié, en el colegio que hay en Los Castros, el Dionisio García Barredo, que además se le puso el nombre, estando yo ya de alumno, llevando ya unos años ahí de alumno, después BUP y COU los hice en el Torrebelo y luego la Universidad de Cantabria. Que, bueno, objetivamente también podría decir que continúo siendo estudiante, no matriculado, pero bueno, estoy con el proyecto ahí, que es lo que me queda para terminar la carrera. Lo empecé, pero este año de tantas elecciones, evidentemente me ha puesto difícil continuar con el proyecto. Espero que cuando la cosa se normalice, después del 11 de noviembre, que pongamos a este país en marcha y pueda tener tiempo para hacer ese proyecto y terminar la carrera. Recuerdo que lo que más me llamó la atención y más me obsesionó de pequeño era ser arqueólogo, porque me gustaba mucho aquello de las civilizaciones antiguas, el Antiguo Egipto, el Imperio Romano y demás, pero luego tampoco lo tuve excesivamente claro después cuando fui creciendo. De hecho, el que yo entrara a estudiar física fue casi más una casualidad que otra cosa, porque yo lo que quería estudiar era química más que física. Lo que pasa es que, bueno, por la nota de corte me quedé a décimas de entrar en química y luego ya me quedé en física. Bueno, como soy a veces difícil de llevar y de compartir a mucha gente, para disculparme de lo pesado que puedo llegar a ser, pero creo que especialmente a mis padres, que son los que más en los últimos años sufren estas cosas de la política. Lo mismo que antes de la vida, nada. Aparte que entiendo que es un contrasentido o es hacer perder la definición de lo que significa la muerte y buscarle un sentido después. Yo creo que hay dos cosas en las que sí nos debiéramos centrar y que a veces se nos olvidan, que es que lo importante es disfrutar de la vida y darle sentido a la vida, no esperar lo que venga después, que ya digo, no tengo ninguna prueba de que haya nada. Y por otro lado, sí es cierto, una cosa importante y es que nuestra vida termina, pero hay otra mucha gente que la continuará después de nosotros, igual que ha habido mucha gente que la ha tenido antes que nosotros y creo que esas son dos cosas que no debemos de olvidar. Pues creo que bien, me gusta mucho cocinar, no lo puedo practicar todo lo que me gustaría, pero me gusta mucho cocinar. Soy un gran fan de todos los programas de televisión, de cocina y demás y me gusta mucho hacer de cocinillas como me gusta, que creo que es evidente comer, pues me gusta también cocinar. Bueno, precisamente ahí es donde me cuesta elegir, pero sin duda el que más me gusta es el pollo relleno que hace mi madre, que ese soy auténticamente fanático. Desgraciadamente fumo, es un vicio que espero quitarme en un futuro no muy lejano, pero sí, llevo ya unos cuantos años, desgraciadamente para mí. En Cantabria, la verdad que tenemos un lujo de región y que podemos estar prácticamente, vamos, toda ella es maravillosa. A mí me gusta mucho la costa y la zona en la que vivo, que es la zona cercana a Santander, de Santa Cruz de Zanas, o de la Marina, pues es realmente tranquila y maravillosa para pasar una semana y todo el año. Bueno, pero quizás me quedaría más por aquello de lo distinto con la zona de Líbana, que es muy bonita y que creo que es un lujo que tenemos en Cantabria. En España, yo soy muy del norte y de la España verde. Entonces, si no es Cantabria, pues Asturias o Galicia me valen igualmente porque creo que es también un lujo para todos nosotros el vivir en esta zona de España. Y a nivel ya fuera de España, me quedo sin lugar a dudas con Baviera y con Múnich, que es una ciudad que me encanta y que además, a pesar de que es una ciudad grande, tiene espíritu de ciudad pequeño y eso me parece maravilloso. No, no, no. Bueno, yo es que la verdad tengo la suerte de haber tenido muchos días y de tenerlos muy presentes y de aprovechar mucho los días felices de mi vida. Y también, obviamente, me acuerdo de los malos, pero el último, el más reciente, a lo mejor es un cliché lo que voy a decir, pero es sin duda el día que entré al Congreso de los Diputados, al hemiciclo, como diputado, porque es al final un honor y un privilegio que muy poquitos han tenido en la historia de este país y que realmente entres allí donde se ha escrito la historia de la democracia de España y la verdad que es una cosa que a los que nos gusta la política nos llega muy profundo. Soy muy maniático, por eso decía antes que soy a veces pesado de tratar. La más... A diario es que tengo la manía de lavarme mucho las manos, me las lavo mucho al cabo del día. No me gusta tocar nada que sea pringoso, porque rápidamente me tengo que lavar manos. Tampoco me gusta echarme cremas ni nada por el estilo, por eso, por la sensación de suciedad. Y después una manía que a veces también es difícil para los que han compartido piso conmigo o mis propios padres, que es que yo cuando me levanto necesito estar en absoluto silencio y desayunar en total absoluto silencio. Y eso a veces cuesta para los demás. Bueno, libros he tenido en una época muy lectora, ahora un poco menos, pero uno de los que más... A mí me gusta mucho la ciencia ficción y uno de los que más me impactó y más me gustó fue Solaris, que es un libro que creo que es muy bueno y maravilloso, igual que, por ejemplo, de Philip Cadick, El hombre en el castillo, que son dos libros que me gustaron mucho, y recomendar... Yo con 15 años leí una trilogía, la trilogía de Don Camilo, que son libros muy antiguos, mucho antes de que yo naciera, pero que están en clave de humor, en una situación de una Italia en la posguerra, con un cura, un pueblo pequeñito, un líder comunista de la zona, y son realmente muy graciosos y para alguien, pues como yo cuando lo leí, de 15 años, pues creo que están muy bien. No, no sé bailar, bailo muy mal, soy del género patoso, total, absolutamente, lo cual no quiere decir que no lo haga o que no haga el ridículo a menudo cuando tengo ocasión, que bueno, que lo hago. Pero sí, más que bailar, lo que hago es el ridículo. Tendría muchos matices la respuesta, pero creo que no. Creo que los medios son tan importantes o más que el fin. Pues no me gusta el vino. La verdad, y es una cosa que además reconozco que siento una envidia muy sana de la gente a la que le gusta el vino porque lo disfruta mucho y me encantaría que me gustase, pero es que no me gusta el vino. Pues, sinceramente, ser conquistado. Creo que mola más. Yo soy mucho de Coca-Cola, pero bueno, si nos vamos a eso, pues como soy muy clásico, diré un gin tónic. Pues he de confesar que sí, y mucho, y también tengo una manía que me pasa sobre todo cuando me voy a la ducha, de verdad, sí, por las mañanas, que es también discuto mucho conmigo mismo, hablo en voz alta solo, discutiendo conmigo mismo, prometo que no tengo, vamos, que soy una persona cuerda, total, absolutamente, o eso creo, pero lo hago mucho y sí, sí, cantar sí es verdad, sí. Uy, pues reconozco que también soy muy miedoso, pero quizás el más llamativo porque me genera más problemas y me genera más problemas en mi día a día es el completo y absoluto vértigo que tengo, pero cuando digo vértigo me refiero a que he subido en una banqueta tengo un vértigo terrible y además es horroroso. De hecho, también podría haber dicho o podría decir el miedo a volar que hasta hace bien poco le tenía y era terrorífico el miedo a volar, pero ese en base a tener que coger muchos aviones últimamente pues por suerte le he quitado porque si no sería una vida terrible la vía. Tampoco especialmente. No sabría muy bien qué contestar a esa pregunta. Creo que esa es más pregunta para que contesten otros que contestarla yo, pero tengo la desgracia de que soy bastante olvidadizo en ocasiones y eso está muy reñido con el romanticismo. ¿Cuándo? No, 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 soy muy vergonzoso, eso sí es verdad, pero tampoco tengo mucha tendencia a llegar al extremo porque una vez que me pongo pues oye, pues ya una vez puesto pues despierto explico o tiro de sentido del humor y el sentido del humor es maravilloso para eliminar ese exceso de vergüenza, ¿no? Pero la última vez recuerdo que a mí me gusta mucho el teatro y estoy abonado en el Palacio de Festivales a la temporada de teatro y vino una compañía cervantina que hacía obras de homenaje a Cervantes y uno de los momentos de esa obra era pues una especie de terapia de grupo en el que iban diciendo primero los actores que era lo que peor o lo que menos les gustaba de la vida del mundo en general y luego salían al público con un micrófono a preguntarles y tuve la desgracia de que bajando del escenario yo estoy según suben las escaleras me encuentras a mí y me preguntaron y claro obviamente los actores a mí no me conocen pero gran parte de los que estaban allí sí y es un compromiso muy grande decir que es lo lo que más te te enoja o lo que más te cabrea cuando estás o eres político o eres conocido entonces me quedé totalmente en blanco con el hombre sosteniendo el micrófono delante mío diciendo bueno ¿por qué no contestas? y fue un momento embarazoso es que no soy nada mitómano además no lo he sido no lo he sido nunca me fijo más en los detalles que me pueden gustar de alguien concreto que en el conjunto porque además creo que todos somos humanos la obviedad y por tanto todos tenemos nuestras miserias y nuestras cualidades no podría decir a alguien concreto que admire porque admiro más cualidades que que a alguien en concreto o a alguna institución en concreto sin lugar a duda a los Simpsons desde hace muchos años y espero que muchos más pues seguir el fútbol porque no tampoco soy mucho de ver deportes en televisión salvo fútbol la verdad que otros lo he intentado y no me no me convencen mucho para que no nos engañar en algunos casos me gusta más practicarlos que verlos aunque ya digo que no soy el estereotipo de deportista precisamente pero el fútbol sí me gusta mucho y el Racing de Santander ¿y a nivel nacional? el Racing de Santander bueno hay muchas cosas evidentemente pero yo sinceramente soy de los convencidos de que todos los grandes defectos que tiene el mundo al final tienen un origen común que es que son tres cosas que son la misma son respeto educación y civismo si consiguiéramos cambiar eso y ser más respetuosos ser conscientes de que vivimos en una sociedad y que por tanto todo lo que hacemos influye en los que viven con nosotros que están más cerca o más lejos creo que seguramente el mundo sería mucho mejor hombre nunca nunca me parece que es excesivo eso pero sí reconozco que a la hora de viajar hay varias cosas que me dan mucha pereza que son los viajes muy largos y sobre todo el calor el calor a mí me mata por tanto eso me limita bastante en los lugares a los que puedo ir pero no diría ninguno en concreto como no no me cerraría ninguno en concreto me gusta viajar bueno es que realmente me gustaría ir a muchos lo que pasa es que hay algunos que va a ser que a la hora de la verdad los voy a descartar por lo que he dicho antes pero lo que sí tengo en Treceja y Zeca que me gustaría visitar son los países nórdicos y pues Islandia Noruega Finlandia sí me gustaría visitarlo es que países perfectos no hay tengo la suerte de haberme movido mucho sobre todo por Europa y de haber conocido en profundidad un país como por ejemplo Alemania que creo que tiene muchas virtudes pero también tiene sus defectos y al final en la comparativa yo me he dado cuenta de que cuando los españoles salimos fuera de nuestro país a veces somos de los que echamos mucha tierra sobre España pero luego cuando salimos y vemos otras culturas y otros países añoramos mucho y valoramos mucho lo bueno que tiene nuestra sociedad y nuestro país y yo precisamente por eso valorando lo que tienen en otras partes del mundo y que creo que incluso debiéramos copiar algunas cosas yo creo que España es es un privilegio para todos nosotros el poder vivir en este país y en esta sociedad bueno hablo inglés y alemán me defiendo por lo menos aunque los tengo un poco oxidados de hace unos años para acá porque no tengo mucha ocasión de hablarlos espero algún día retomarlo antes de que se me olviden bueno suelo ser bastante realista y muy positivo con lo cual eso me ayuda a no frustrarme con los objetivos que no que no he alcanzado en mi vida me hubiera gustado ser arqueólogo me hubiera gustado mucho ser arqueólogo pero ahora mismo lo que me concentro es en dos cosas muy básicas muy sencillas que dependen solo y exclusivamente de mí y que espero conseguir en un futuro muy cercano que es acabar por un lado la carrera y por otro lado adelgazar un poquito pues diría que de cine diría que El Padrino y Blade Runner son mis favoritas pues es que con la música soy muy ecléctico me gusta mucho de todo no escucho una cosa concreta depende también de la época que me que me pilles que me gusta me gusta Dair Stress me gusta The Police me gusta Bruce Pristin Nacional me gusta Revolver por ejemplo Joaquín Sabina también me gusta pero no hay un estilo concreto de música que me guste más que otro también me gusta mucho la ópera por ejemplo que que es totalmente distinto a los a los anteriores soy muy para eso soy muy ecléctico bueno depende a nivel político el naranja evidentemente a nivel futbolístico el verde y blanco y si por ejemplo fuera para vestir el azul que es un color que me gusta una vez tengo muchas hay una de la que me estoy acordando mucho últimamente de la que soy protagonista pero no la recuerdo yo no la no la recuerdo vivamente porque me pilló muy pequeño que me la recuerda mucho mis padres mi madre sobre todo que es que cuando nací el día que nací vino el médico y según me dijo uy este va a ser político no sé por qué lo dijo pero oye es una pregunta que me hago desde hace muchos años me gustaría si todavía el hombre le encuentro preguntarle por qué pero oye al final del tiempo le dio la razón el 36 es la edad que tengo ahora mismo y esa es la mejor posible bueno aparte de estudiar evidentemente pues di clases particulares pues el típico trabajo de todos los que empezamos una carrera y más cuando es de ciencias después he sido también cocineros en un restaurante de comida rápida poco tiempo pero lo fui algún trabajo que hice en la universidad con estas becas que daba la universidad de informática y demás he estado casi año y medio creo dos años como montador electricista en una empresa de mantenimiento sobre estaciones eléctricas y lo último que hice antes de entrar en política fue programar aplicaciones para teléfonos móviles bueno los personales personales eso ya los he comentado antes que es terminar la carrera y por una cuestión de salud ponerme un poco en forma un poco bastante quizás y luego profesionales evidentemente pues es yo creo que para lo que me metí en política que es para más allá del momento instantáneo que son unas elecciones y el tener un buen resultado y poder estar representando a los cántabros que eso ya digo es una cosa circunstancial y coyuntural del momento yo al final me metí en política para cambiar esta región y para cambiar este país o aportar mi granito de arena para conseguirlo yo me metí en política porque al final aunque me he renegado mucho de ello pues tengo un fondo idealista que es lo que me lo que me ha hecho dar ese paso y exponerme en la política